¡Suscríbete al canal! No gromeaba con lo de crear un infierno. ¡Leon! ¡Leon! ¡Es! ¡Ada! Pensaba que había muerto. ¡En marcha mientras podamos! ¡Mierda! ¡Son demasiados! Empiezo a sentirme como tu guarda espalda, señor Ken. ¡Leon! ¡Por aquí! ¡Eh! Esto formará parte del plan de Simón. Lo debo. Simón no era tan charro. ¡Ah! ¡Esto es un asco! ¡Saldremos de esta! ¡No nos queda otra! ¡No! 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 A partir de ahora estáis solos. Alguien debería decirles que su jefe se ha jubilado. A partir de ahora estáis solos. 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 A partir de ahora estáis solos.